El sol del veinticinco viene asomando El sol del veinticinco viene asomando Y su luz en el plátano va reflejando Y su luz en el plátano va reflejando Oigo, ya no anuncie la voz del cañón Hicemos al tope nuestros pabellones Y la campana Mezclan sus alborotos tales de las gianas Viva la patria si oye que el clavoreo Viva la patria si oye que el clavoreo Y no se entra en la sangre si el dormijeo Y no se entra en la sangre si el dormijeo Al pueblo, al gauchaje hace el entusiasmo temblar de coraje Y hasta parece que la estatua belgana no se esclameciese Al blanco y al celeste de tu bandera Al blanco y al celeste de tu bandera Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera A traerte laureles cruzaron los Andes San Martín, las Heras, Soler y otros grandes Y ya paisanos Fueron libres las fuerzas americanos Sóloooose A traerte laureles cruzaron los Andes Ajá Ajá Val